La producción tabacalera es una parte integral de la cultura, la historia y la economía cubanas. El tabaco cubano, especialmente el famoso tabaco habano, es reconocido a nivel mundial por su calidad y sabor distintivo. La industria tabacalera cubana genera importantes ingresos para el país a través de la exportación de cigarros y otros productos relacionados con el tabaco, contribuyendo significativamente a la economía nacional. El Día del Trabajador Tabacalero es una celebración especial que reconoce la labor de miles de trabajadores que participan en todas las etapas de la producción de tabaco en la isla, desde los campesinos que siembran y cuidan las plantas de tabaco, hasta los torcedores expertos que elaboran a mano los cigarros. Cada uno de ellos desempeña un papel crucial en la creación de los renombrados habanos cubanos. Este día es una oportunidad para honrar su dedicación y habilidad, así como para resaltar la importancia de la industria tabacalera en la identidad nacional cubana. En un mundo en constante cambio, la industria tabacalera cubana enfrenta desafíos y oportunidades para adaptarse a nuevas realidades y demandas del mercado global. El Día del Trabajador Tabacalero es también momento para reflexionar sobre cómo preservar y fortalecer esta industria emblemática, garantizando condiciones laborales justas para los trabajadores y promoviendo prácticas sostenibles que protejan el medio ambiente. La producción tabacalera cubana no solo es una fuente de ingresos económicos, sino también un tesoro cultural que merece ser valorado y protegido en beneficio de las generaciones presentes y futuras. En la provincia de Granma se celebra el Día del Trabajador Tabacalero, en la fábrica de tabaco torcidos para la exportación Bernarda Toro Pellegrín del municipio granmense de Jiguaní. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.